El Banco Central de Nicaragua publicó el informe monetario correspondiente al mes de junio. En el informe se indica que las reservas internacionales brutas continuaron aumentando. En la mesa de cambio del BCN se registraron compras netas de divisas. La brecha cambiaria se mantuvo baja y estable. La demanda de instrumentos del BCN mantuvo su dinamismo. Y la Tesorería General de la República trasladó recursos a sus cuentas en el BCN. Asimismo, la base monetaria se incrementó en 19.6% en términos interanuales. Y en el mes de junio se contrajo en 1.850 millones de córdobas. Del mismo modo, todos los agregados monetarios registraron crecimiento interanual de dos dígitos. Por el lado de las operaciones monetarias, la posición neta de los instrumentos monetarios del BCN en moneda nacional resultó en una absorción de liquidez en junio, explicada por la colocación neta en las OMA, la absorción neta de depósitos monetarios y el aumento del encaje legal. Por otra parte, la posición neta de los instrumentos monetarios del BCN en moneda extranjera reflejó una expansión de liquidez debido a la disminución del encaje legal, contrarrestado parcialmente por la absorción neta de depósitos monetarios y la colocación neta de letras en dólares. Finalmente, el saldo de las Reservas Internacionales Brutas del Banco se ubicó en 4.989.1 millones de dólares, lo que representa 14.7 millones de dólares más que en mayo del 2023 y 584.7 millones de dólares más que en diciembre del 2022. Por otra parte, las Reservas Internacionales Brutas del Sistema Financiero alcanzaron un saldo de 543.5 millones de dólares, de manera que las reservas consolidadas se situaron en 5.532.6 millones de dólares, lo cual representó un incremento respecto al saldo de mayo del 2023 de 44.5 millones de dólares. Así, el nivel de las Reservas Internacionales del Banco fue consistente con una cobertura a base monetaria de 3.4 veces, lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente. Para Noticias C12, Luisa Centeno.